Con motivo de la celebración de la Pascua de los Enfermos, el arzobispo de Valencia ha bendecido la nueva capilla del Hospital Doctor Peset de Valencia y la imagen restaurada de la Virgen de los Desamparados que la preside. La nueva capilla tiene una capacidad para 50 personas y está abierta de forma ininterrumpida desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche en el centro sanitario. Durante el transcurso del acto, Monseñor Carlos Osoro ha destacado. Es una gracia de Dios el que en una institución tengamos un jugador que sea muy pequeño como este que estamos aquí cerrando en la iglesia, para que Dios permanezca en su presencia aquí en la iglesia. En la misma visita realizada al Hospital Valenciano, el prelado ha bendecido una imagen de la Virgen de los Desamparados que desde hace varias décadas ha estado presente en el centro y que ha sido restaurada por una persona anónima y devota a la Virgen. La estancia del arzobispo valentino se ha completado con la visita a la Biblioteca Solidaria, que en la actualidad cuenta con cerca de 100 volúmenes gracias a la donación de librería Paulinas y de otros particulares. La archidiócesis de Valencia cuenta actualmente con un total de 52 capellanes que ofrecen y coordinan la atención pastoral y religiosa en los hospitales. Una acción pastoral que se complementa con más de 200 equipos de parroquias que realizan visitas a enfermos y ancianos ingresados en los centros hospitalarios valencianos.